Este rechazo de la justicia adverso a la firma del contrato del gobierno con una empresa privada para el proyecto de Arasati, vamos a recibir a Lucía Bentancur, buen mediodía. Lu, ¿cómo estás? ¿Cómo están? El saludo para todos. Hace minutos finalizó una conferencia encabezada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, también por dirigentes de FOSE de la Federación de Funcionarios de OSE y también por el abogado que acompañó al proceso que se entabla, que se marcha en la justicia, Juan Sereta, que brindó también detalles más técnicos, jurídicos, de lo que sigue ahora en más tras esta pausa en este proceso, es decir, tras la definición de que queda en pausa y no se puede afirmar por el momento, debido a esta medida cautelar, que ningún privado pueda afirmar el proyecto con OSE, el proyecto Neptuno, en la zona de Arasati, en el departamento de San José, como bien sabemos. De acuerdo a lo que señalaban desde la Comisión, que junto a demás organizaciones llevan esta instancia, además de científicos que indican que es inconstitucional este proyecto, que más allá de buscar una solución va a generar una repercusión y más problemas a futuro, que esto no es la solución y que hay que dar una discusión pública, haciendo entender y valer lo que hace 20 años se aprobó y forma parte de nuestra Constitución en el artículo 47, de que el agua es un derecho que se debe garantizar. ¿Cuáles son nuestros objetivos? Asegurar que se cumpla la Constitución, que dictamina que el servicio de abastecimiento de agua debe ser prestado exclusivamente por el Estado, que se establezca una planificación de los recursos hídricos de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales del derecho humano al agua, con la realización de un estudio de impacto ambiental y de ordenamiento territorial, con la participación real en el ámbito de los consejos regionales y comisiones de cuencas, que se ofrezcan garantías que sean contemplados los aspectos socioambientales y respaldadas por la comunidad científica acerca de la sustentabilidad socioambiental de las obras y la calidad del agua potable del río La Plata a suministrarse a través del Neptuno Arasatí, Arasatí Neptuno. Luego de realizadas las audiencias de los días 21 y 24 de junio pasados, en las que presentamos como testigos a numerosos representantes de la comunidad científica de nuestro país, dicho sea de paso altísimos investigadores científicos de nivel internacional de nuestro país, el juez Recarei reafirmó en la sentencia nuestra legitimación activa para presentar la medida cautelar y que existen bases para suponer que puede estarse ante un proceso de privatización parcial del suministro público de agua potable en infracción constitucional. Por su parte, el abogado de la clínica de litigio de la Facultad de Derecho, Juan Cereta, reafirmó lo que decía allí esta técnica de la comisión, que se ratifica lo del 2004, lo votado en su momento, y por eso celebra que esta sentencia abre un paréntesis en este proceso, en el proyecto Neptuno. En particular, ahora hay un plazo de 30 días para que los abogados presenten o den inicio a una solicitud de juicio y luego se marcaría un plazo de 30 días más para la apelación y que a la larga esto puede llegar a llevar hasta dos años, porque hay plazos de hasta seis meses en cada instancia judicial. Así que por lo pronto entienden que es un alivio al menos para seguir revacabando más información. Es decir, esto lo que nos explicaba Juan Cereta es que se puede seguir haciendo análisis ambientales, por ejemplo, en la zona, pero no firmar ningún tipo de contrato con ningún privado, con el consorcio de empresas privadas para seguir adelante con este plan. Por eso explicaba cuál es el proceso que sigue Doralmas, entendiendo que es en defensa también del agua y del futuro de los uruguayos. Lo que dispone es la prohibición de suscribir el contrato con el consorcio que resultara el judicatario de la licitación, hasta tanto el juicio principal no termine. Para ello se funda, yo creo que en dos grandes argumentos. Uno es un argumento jurídico que tiene que ver con esto que dije recién, la interpretación del artículo 47 y del 188 de la Constitución en la redacción que se le dio con la reforma del 2004, en tanto la participación privada está vedada en lo que tiene que ver con el agua potable. Nosotros ahí hemos sostenido un concepto que abastecimiento de agua potable es un proceso complejo que no significa, no es solamente empujar el agua por las cañerías, sino que incluye como parte de ese proceso la toma de agua bruta y el tratamiento posterior y eso es lo que el Proyecto Neptuno está poniendo en manos privadas. Cereta decía además que no se han tenido en cuenta análisis como por ejemplo la presencia de sanobacterias en esa zona, también de la salinidad que ya fue sufrida el año pasado durante la crisis hídrica, además aspectos antropológicos, por ejemplo que en esa zona es una zona de pescadores y además aspectos arqueológicos que es una de las que tiene más riqueza de vestigios de los antepasados, incluso invertebrados o vertebrados de hace varios miles de años, por eso decía que es una zona a cuidar. Por otra parte también hizo uso de la palabra y vamos a estar comentando más adelante la vicepresidenta de FOSE que indica y reafirma que siguen trabajando en condiciones que no son las adecuadas para llevar adelante los servicios, dicen que incluso no tienen dinero muchas veces o no tienen al alcance para comprar cosas, herramientas básicas para llevar las tareas adelante, por eso entienden que este proyecto que prevé un sobrecosto de unos 50 millones de dólares más de lo previsto, no es el camino para garantizar el acceso al agua potable. Por supuesto es un tema que va a seguir dando más que hablar, vamos a estar ampliando más adelante. Gracias Lu por ese informe desde allí y nosotros ya lo vamos a ampliar desde aquí porque hay una importante reunión que se está desarrollando en Presidencia con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, OPP, el Secretario de Presidencia, Rodrigo Ferrés y la Prosecretaria, Mariana Cabrera, para analizar justamente qué pasos a seguir con este fallo del juez Recaray.